Estamos en este tiempo tan especial que hemos iniciado el fin de semana pasado, el tiempo del Adviento, que justamente es un tiempo marcado por la esperanza, por la preparación hacia la venida de Jesús, del Salvador, preparando nuestro corazón. Y en este contexto, digamos, de preparación hacia la Navidad, aprovechar justamente todas las celebraciones que vamos a ir programando y que vamos a ir teniendo. La más próxima, la más inmediata, es ahora, el próximo semana, la Fiesta de la Virgen, la Inmaculada Concepción, que es el miércoles 8. Tendremos misa a las 10 de la mañana en la Capilla San José Obrero y a las 20 horas aquí en la parroquia. Y ya el día antes, el día 7, ya se celebra también la Misa de la Virgen, también será a las 20 horas. Recordar que, bueno, esta misa es de precepto, así que podemos participar y concurrir en cualquiera de las misas programadas. Y después, bueno, ya hacia el otro fin de semana, la programación del Festival de la Canción Navideña, el 12 de diciembre, así que también están todos invitados a participar aquí frente a la parroquia. Ese día no habrá misa a la noche por el Festival de la Canción Navideña, que será a las 20 y 30 horas, ya que la misa de los días domingo, a partir de este domingo, es a las 20 horas el cambio de horario que se ha programado. Este cambio de horario estará vigente, digamos, durante lo que es la temporada de verano, digamos, no solamente por estos fines de semana, sino de aquí en más. Sí, por lo menos diciembre va a ser 20 horas. Después, enero y febrero, posiblemente sea 20 y 30 horas, como lo fue el año pasado, pero lo vamos a ir avisando a medida que vamos programando, bueno, las actividades ya después en enero y en febrero. ¿Es el único horario que sufre cambios? ¿Los demás continúan como están? Así es, los demás horarios continúan el horario como está, 18 horas en San Carlos Norte es el sábado, 19 y 30 horas aquí en San Carlos Centro, 8 y media de la mañana aquí en la parroquia en San Carlos Centro, 10 de la mañana en San José Obrero y 20 horas aquí en San Carlos Borromeo. Padre, ¿le parece si hacemos la reflexión pertinente este fin de semana? Bien, el Evangelio del próximo fin de semana, del lunes 3, es un evangelio en el cual nos invita a mirar a San Juan Bautista, que es el que prepara el camino para la venida del Señor. No lo voy a proclamar a leer, pero a esta reflexión. Prepara el camino a la venida del Señor. Y el mismo profeta justamente va a ir anunciando esto de preparar el camino, allandar los senderos para la venida de Jesús el Salvador. Entonces podríamos preguntarnos cada uno de nosotros en este tiempo si estamos aprovechando justamente a preparar ese camino. Y a la luz de San Juan Bautista que un poco invitaba a hacer ese despertar justamente el corazón, pedir que el Señor despierte nuestro corazón, movilice, convierta nuestro corazón y por eso vale la pena detenernos un poco a reconocer nuestra vida y no dejar pasar a Jesús por alto. Por eso le pedirle al Señor Jesús que llene nuestros vacíos, que también destruya aquellas cosas que a veces nos atan a la vida, como el orgullo, como a veces el egoísmo, el enderezar el camino de nuestra vida cristiana. Aprovechemos el tiempo del Adviento, este tiempo de preparación, este tiempo tan importante.